Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy Antonio del Rosal. Ahora, en Agroinformación, hablamos del Día Mundial del Agua que se va a celebrar mañana, que va a tener lugar mañana y por ello se está organizando, se está preparando un evento en Adra, donde mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial del Agua. Para tratar de este tema y para hablarnos de este evento que se está organizando y que se va a celebrar mañana, como decimos, en Adra, tenemos al otro lado del teléfono a José Caparrós, presidente de Aguas de la Almanzora. Muy buenos días, José. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues quería comenzar hablando y preguntándoles sobre cómo se están llevando a cabo los preparativos y esta jornada sobre el Día Mundial del Agua en Adra y, sobre todo, cuál es el principal objetivo de este evento en el que van a participar diferentes organismos y autoridades, obviamente, relacionadas con el tema del agua y el abastecimiento del agua en Almería. Bueno, la verdad es que es un evento importante aprovechar la coyuntura del Día Mundial del Agua para visibilizar la situación que estamos sufriendo con el tema del agua, sobre todo el tema de la gestión agrícola del agua, el abastecimiento también, pero fundamentalmente del tema agrícola, que es algo que realmente nosotros nos dedicamos a través de las comunidades de regantes, a través de Aguas de la Almanzora en nuestra zona, y visibilizar y concienciar no solo a la administración, a los políticos, también a la sociedad en general de la importancia que tiene el agua en nuestra comarca y la importancia que tiene para la economía desde cualquier punto de vista. Eso en general y aprovechar las oportunidades para visibilizar la situación es para nosotros muy importante. ¿Cuáles son, digamos, los principales problemas, por ejemplo, tú a título personal en el sentido de siendo presidente de Aguas de la Almanzora, cuáles son los diferentes problemas o complicaciones que os pueden surgir con el tema del agua en el día a día? Mira, en nuestra comarca llevamos a afrontar ya el tercer año de sequía consecutivo. Realmente estamos en una situación en algunas zonas concretas dramáticas. Afrontamos este verano con una dotación mínima por hectárea y, bueno, pues nos está azotando mucho la sequía. Llevamos tres años sin el aporte principal de esta comarca, que es el Trapase Negratín, donde nos traemos más de 40, 50, hasta otros cúbicos al año. Sabemos que la sequía ha hecho que el Trapase Negratín esté por debajo de los 210 metros cúbicos, que es el mínimo exigible para que se pueda atrapasar agua, y la cuenta del Guadalquivir está por debajo del 30%. De modo que, bueno, pues si la lluvia, si esa espera de lluvia y de esa lluvia no llega, vamos a pasar un verano complicado. También a esto se une que efectivamente teníamos previsto tener, cuando empezó hace tres o cuatro años, tener la sequía, me refiero, tener resuelto el tema de la desaladura de los Bajos Manzana 1, que se inundó en 2012, hace 12 años ya, y que iba, si no, a resolver los problemas de sequía, pero sí a paliarlo de manera muy importante, y que por una u otra razón, generalmente por la opinión, por la desidia de las distintas administraciones, fundamentalmente la administración central, pues llevamos sin esa desaladura desde hace 12 años inutilizada. Ahora, parece que por fin, después de muchos intentos y muchas promesas, y venir muchas veces a inaugurar la reapertura, el inicio de la obra, por fin ahora ya sí, efectivamente, ya se está haciendo la obra de protección, para que no se vuelva a inundar, y también ya está adjudicado el proyecto y obra de la reparación, que en unos meses estará finalizada, ya empezar la obra, unos meses me refiero a un año, un año y pico. De modo que la situación en nuestra comarca es mala, es dramática con el tema del agua, si no viene la sequía, y vamos a ver exactamente, vamos a ver cómo vemos con las administraciones el aporte que fundamentalmente estamos pensando que sea a través de la desalación, con el fin de lo importante que van a tener, la certidumbre del agua, puesto que las empresas agrícolas, sobre todo el modelo agrícola del agua, el nuevo modelo agrícola de empresas, nos exige esa certidumbre para cumplir su programa. Y en eso estamos trabajando de la mano de las administraciones, y ver exactamente cómo podemos paliar y cómo podemos… Sabemos que en el medio plazo, en los próximos tres o cuatro años, sí que tenemos, si no resuelto, si la próxima sequía, sí estaremos en situación de afrontarla, porque vendrá, no, que pa' duda, una nueva sequía, estaremos en disposición de afrontarla en otras condiciones, vamos a ver si podemos salir de esta con la suficiente capacidad para poder afrontarla. En eso estamos. Y sobre todo, José, ¿qué respuesta os dan desde las administraciones? O sea, las administraciones tienen los famosos protocolos administrativos, que ellos cumplen todos los protocolos, cumplen con todas las… Y eso es unos retrasos enormes. El tema de la burocracia en la administración es brutal, es enorme. Cualquier paso que se da conlleva unos retrasos para cualquier certificación, para cualquier… Si metemos el tema de proyectos medioambientales, pues eso es tirarnos años y años para sacar adelante una certificación. Y lo que le pedimos es celeridad, lo que le pedimos es que efectivamente ya no que nos ayuden, sino que no nos perjudiquen, que efectivamente nos ayuden a tramitar la documentación. Ya no lo pedimos bien. Y nos encontramos con muchos inconvenientes. La administración se ralentiza de una manera enorme. Cualquier trámite habla de meses y meses, aprobaciones de consejos, la Dirección General del Agua tiene que informe políticos continuamente de la abogacía del Estado, y la abogacía del Estado está sobrecargada y se tira en meses para dar una respuesta. Y tiene que ir al Consejo de Ministros cualquier reparación como esta, que hemos tirado casi un año esperando que el Consejo de Ministros apruebe. El presupuesto que ya estaba aprobado por el Consejo de Administración de Aquamed de la reparación de emergencias, ese tipo de cosas. La administración realmente, todos los trámites administrativos son muy, muy lentos y hacen que efectivamente no sea viable. La administración, yo entiendo que tienen que proteger, que tiene el público, que tiene que haber una serie de controles, y que tiene que haber efectivamente una norma y unos procedimientos. Pero la administración lleva a un ritmo que la empresa privada no nos permite funcionar. Eso es. Pues espero que pronto se puedan solucionar esos problemas y que se puedan ir solucionando poco a poco. Ya para terminar, José, quería sobre todo pedirle una recomendación para todo aquel que nos esté escuchando, ya sea agricultor o no, y que esté dudoso o no sepa si ir mañana o no a acercarse a Estadra para participar en este evento del Día Mundial del Agua. ¿Qué le dirías como argumento para convencerle, para que esté mañana allí celebrando el Día Mundial del Agua con todos los que participáis en las distintas mesas como ponentes? Pues yo le diría que el agua es vital en cualquier parte del mundo. Es vital en nuestra comarca, en toda la comarca nuestra, en todo el sur, en la sureste español, es todavía más importante. Es vital que hay que concienciar a toda la gente del esfuerzo, de la cantidad de recursos y esfuerzo que hay detrás, de cada vez que abren el grifo, cada vez que una agricultora da una llave y sale agua, cada vez que una persona de su casa abre y sale, no sabe la cantidad de recursos y de esfuerzo que hay detrás de que eso siga ocurriendo. Y al final nos acostumbramos y parece que es un milagro y hay que concienciar a la gente de las dificultades que cada vez tenemos más dificultades en que efectivamente tener la cantidad de agua, dulce de agua que se necesita, tanto para el abastecimiento y sobre todo para el regadío. Y aprovechar mañana para concienciar, para ver efectivamente que sepan de lo importante que es ahorrar agua, de lo importante que es el agua. El agua es vida, siempre se ha hecho, pero en nuestra comarca todavía más. Es vital para continuar para la comarca y para continuar con la economía que tenemos en toda nuestra zona. Pues sí, no hay mejor lema ni mejor frase que pueda describir la importancia del agua. El agua es vida, como bien apuntaba José. Pues José Caparralos, presidente de Aguas de la Almanzora, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Mario Fernández, al micrófono este que les habla, Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Es un mensaje de Feral, Aguas de la Almanzora, Junta Central de Usuarios del Poniente, Alar Control y el Ayuntamiento de Ada.